Y campeón de Madrid de Pichampa 2020 con menos 11, Sergio Jiménez. Muchas gracias a todos que habéis jugado aquí, en estas condiciones como estamos ahora mismo. Y felicitar también al campo por haber podido jugar aquí. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal han sido los dos días? Mucho calor, muchos jugadores, pero al final te has hecho con el torneo. Bueno, el primer día empecé bastante bien, hice nueve bajo. Juegué muy bien, me quitó. Y al segundo día iba un poquito por delante, pero sabía que tenía ventaja para... Bueno, entonces me regalajé un poquito y ahí hice un menos dos, pero bastante bien. Unas condiciones con alta temperatura y bastante bien. Bueno, un resultado fabuloso y todos tus compañeros te han dado la enhorabuena. Desde luego, los meses de confinamiento no te han supuesto ninguna merma a tu juego corto. No, he intentado estar jugando, haciendo un poquito, entrenando un poco de todo y lo que se ha podido hacer durante el confinamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.